A ver A ver, expongo Expongo un poco lo que me pasa Con los fanfics, ¿vale? Expongo un poco Voy a confesar que me pasa con los fanfics, ¿vale? Y puede Que haya funa hacia mi En este sentido No sé cuantos Leeréis fanfics o cuantos Escu... Consumiréis fanfics Considero que los fanfics Lo siento No son escritura al uso Un fanfic Coge algo que ya conoces Y que conoce todo el mundo Y le da una trama O sea, sé Ni te curras la creación de personajes Ni te curras la creación del mundo Solamente utilizas Lo único que creas tú Es la trama Y es una trama que es una trama que tiene que ser diferente A la trama de la propia historia Si no, no es un fanfic Al fin y al cabo estás usando los personajes Que todo el mundo conoce Para eso, ¿vale? Estas tramas Normalmente O sea, estas Estas fanfics Normalmente intentan emular Las tramas La forma de ser del personaje Para que, bueno Para que se note que es ese personaje Lo que pasa es que lo hacen muy vagamente Y directamente Básicamente Cogen el nombre del personaje Para que tengas La cara del personaje En tu cabeza Básicamente Y que te resulte mucho más fácil Meterte en la piel De eso Porque dices Yo qué sé Oh, es Torrero Noa Oh, es Luffy Oh, yo qué sé Naruto, vale Es Naruto tal Entonces tu cabeza Ya tienes esa imagen Es mucho más fácil Generar una imagen A la otra persona Si ya conoces los personajes Entonces Claro A eso me refiero Entonces Es mucho más fácil Hacer la trama Que a ti te salga De la pepilla Si Los personajes Los conoce todo el mundo Ahí No hay Ni 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 mérito Ni creación O sea, sí Que triunfa Tu fanfic Me parece bien Pero Pero que hasta ahí ya Hasta ahí llega Yo cuando era Mucho más joven Escribí un fanfic De Sonic ¿Vale? Un fanfic De 60 capítulos Por lo menos Y estaba escrito En formato Digamos En formato teatro O sea Se veían los personajes Charlando O sea Iba directamente A las conversaciones No recuerdo nada De ese fanfic Pero recuerdo Que gustaba mucho ¿Vale? Porque era Era todo humor Era todo humor O sea Yo recuerdo Coño Yo escribía humor Tío Yo escribía mucho humor No En su momento Era el El foro este De Sonic De Sonic Spain Y yo escribí Escribí el El fanfic De Sonic De Sonic De vacaciones En Sonic Spain Y la verdad Es que Me reí mucho Parodí algunas cosas O sea Cogí algunas cosas De otros fanfics Y como que las fui uniendo Y fui haciendo Mi propio fanfic Bueno Pero 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 ¿Sabéis una cosa? Que hice Exageré A lo máximo Las personalidades De todos los personajes O sea Sí Sonic Era Es el líder Vale Pues es el líder Con un complejo De autoridad Muy tocho Y que está Todo el rato Intentando Quitarse los marrones De encima Tails Es seriote Le están todo el rato Teniendo Por un homosexual Pero no lo es Y de hecho Pues Está como O sea Es el de los personajes Más seriotes Y de los que intentan Poner un poco Entre medias Pero es un poquito Cagueta Knuckles Es un Tío Que se mete Con todo Cristo Insulta Todo el mundo Pero es más tonto Que una piedra Y de hecho Es un chulo Intenta como Siempre dárselas De tal Y una cosa Que tiene con Sonic Es que es como Que no intentaba Ser subordinado De Sonic Pero cuando Sonic Decía que había que hacer algo Decía Tú no eres mi líder Igualmente lo hacía Porque Porque había que hacerlo Y que más Amy estaba como Súper encoñada Con Sonic Y estaba todo Intentando ligárselo Encontraba formas Súper ingeniosas De los momentos En los que la trama Ni siquiera iba con ellos Acababa Haciendo que Ella se me acababa Metiendo entre la Trama Y hacía No sé La verdad Buah Que más había por allí Cream Le gustaban las películas De terror sangrientas Luego estaba Micti Por ahí Que era como La El Este Era un Personaje de Sonic Súper antiguo Y bueno Y seguía mucho A Sonic No me acuerdo muy bien La verdad De ese Vig estaba todo el rato Buscando a Froggy No lo encontraba Por ningún lado Y aparecía De vez en cuando Y buscaba a Froggy Era el menú gracioso Por lo tanto No lo ponía a pena Roach Ni siquiera recuerdo Haberlo utilizado En algún momento Pero seguramente Lo utilice Shadow Ni idea Shadow creo que Era simplemente Un Un emo O sea Era como Súper negativo Y demás Pero no recuerdo Exactamente La personalidad De Shadow Si soy sincero Es que los que más recuerdo Son eso Knuckles Tails Y Sonic Tío Son los que más recuerdo Pero Aquí viene La joya de la corona Silver Estaba Atolondrado Pero por completo O sea Y todas sus 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 frases Las acababa Con un emoticono sonriente Plan así Todas sus frases Las acababa Con un emoticono sonriente Todas Inclusive Cuando se hacía daño Cuando estaba asustado Todas Básicamente era Tengo miedo Lo veo con la alegría ¿Sabes? Algo así Y Blaze era un poco Como su mami O sea Estaban juntos Eran parejas Pero Blaze era un poco Como su mami Le quitaba de los momentos De peligro Le curaba las heriditas Y ese tipo de cosas Recuerdo Como un capítulo Incluso En el que Blaze se acaba cabreando Con Silver Y Silver pues se disculpa Porque tal Porque no las da propósito Y creo que En realidad Era como un comic De humor O sea un comic Era como un fanfic De humor Pero que tenía Como momentos Súper tiernos Y súper profundos Que en serio O sea Que ni siquiera Tenía planeado Que fueran así ¿Qué?